Hola, hola, ¿cómo estás? Espero que muy bien. Yo soy Corderito y te quiero dar la bienvenida a este nuevo video que la verdad es un video muy especial para mí y lo quiero compartir contigo con mucho cariño porque es un video que para nada estaba planeado y es un video que salió de la nada. Como puedes ver aquí estamos quitando el cortinero, ese cortinero que jamás usábamos y me dio mucha ternura porque mi bebé me dijo mamá deja yo lo hago, te vas a lastimar y me dio muchísima ternura y ahí él ya tiene en esa esquina los primeros artículos de su depuración. Te comento que este video no estaba planeado porque los dos estábamos en su cualquier otro día, estábamos pues platicando, haciendo planes, soñando un poquito y de repente me dijo mamá quiero cambiar mi cuarto, ¿me ayudas? Y le dije sí y me dijo de una vez y ya sabes que pues a nosotros nos gusta andar deambulando de noche y pues ya era bastante noche y pues lo primero que hicimos fue una depuración para mover muebles y limpiar todo. Yo lo dejé, lo dejé a su pasito, lo dejé que él eligiera todo que se iba y que se quedaba, le dije que a mí no me pidiera permiso, que a mí no me pidiera opinión a menos que él quisiera como un consejo pero que él se deshiciera de todo lo que ya no ocupaba y lo que ya no hacía feliz. Te recuerdo que en vídeos anteriores yo te había dicho que él ya tenía muchas cosas en su cuarto que no jugaba, que no ocupaba pero simplemente no las dejaba ir, no quería depurar. Hace poquito yo hice una depuración y una limpieza en el cuarto de él y acuérdate que él me dijo que no y en esta ocasión no tiene mucho, tendrá como un mes que te dejaré ese vídeo que revita como vídeo sugerido. Acuérdate que hicimos una limpieza general y una depuración general en toda la casa y yo pensé que ya habíamos acabado, entonces pues no tiene mucho, tendrá a lo máximo un mes y pues él decidió que era momento de dejar ir sus cosas. La verdad a mí me dio mucho sentimiento, no le quise decir nada para no cortarle las alas y pues que se sintiera mal pero la verdad yo sí tuve sentimiento, fue como un cambio de jalón, un cambio que yo no tenía previsto, no estaba preparada emocionalmente y sentí que se me iba mi bebé de las manos y obviamente ya no es un bebé, tiene 14 años y pues no sé, ya sabes, para las mamás siempre van a ser bebés y yo así le digo de cariño, sé perfectamente que ya está creciendo y pues ni modo, pero la verdad es que sí es un vídeo muy especial porque te digo yo no estaba preparado, mira ahí nos estamos riendo porque bien chuchos nosotros ya habíamos acomodado el mueble al revés y resultó bastante decidioso, míralo ahí está él solito eligiendo que se queda y que se va y galleta y yo lo estábamos acompañando y sí se tardó como dos horas y media pero logró sacar prácticamente todo. Te digo que estoy muy contenta porque él lo hizo y pues espero que este vídeo te motives y hagas una pequeña depuración en el cuarto de tus pequeños y les respete sus cosas. Algo que te enseña el método con Marie es que pues uno debe respetar los tiempos y los gustos de los demás integrantes de la familia porque así como para ti son valiosos tus zapatos, tu ropa, tu maquillaje, los trastes de tu cocina, los cuadros, tus plantas, pues para los niños de igual manera tiene la misma importancia sus cositas y pues hasta que ellos logren pasar esa etapa y se puedan desprender de todas esas cosas sin generarles ansiedad o generarles que están perdiendo pues algo de valor. Yo espero que este vídeo te guste, te motives y me regales un dedito feliz. También compártelo con tus amigos y en tus redes sociales para que este pequeño canal siga creciendo porque así pues lo recomiendan con personitas nuevas. Y bueno ya era muy tarde así que decidimos dejarlo por ahí y al día siguiente prácticamente nos faltaba solamente a tus zapatos. Hay que darle una buena limpiada a las cajas porque ya sabes que entra mucha polvo y siempre están llenas de polvo no importa cada cuánto las limpiemos. Así que pues ese siempre es trabajo de él sacar los zapatos y meterlos de abajo de la cama y yo los revisé y terminé sacando dos que según yo los quiero pintar pero te lo juro que llevan años abajo de la cama y nunca los pinto así que de una vez que se vayan. No te vayas porque pues todavía nos falta una buena parte del vídeo y te voy a enseñar todo lo que sacamos porque el cuarto prácticamente se quedó vacío. Déjame aquí abajito en los comentarios si este vídeo te gustó y que vas a depurar hoy. Te invito a que vayas al grupo real de la mujer actual porque ese es el tema de hoy, la depuración. Y bueno pues aquí les enseño rápidamente la depuración. Aquí está una vista general. Si tú eres nuevo en el canal y no sabías cómo era el cuarto de mi hijo pues te voy a dejar un vídeo como sugerido aquí arribita donde está el room tour y una limpieza que hicimos pero te explico brevemente. Esta caja, esta canastilla probablemente la recicle, no lo sé si la encuentro lugar, si no, no. Aquí en este y este están llenos de películas y de discos que pues ya no ve. Una tilichera. Depuramos todos. Ahí si puedes ver pues son los libros y los cuadernos del año pasado. A todos los cuadernos les quitamos las hojas sucias porque yo sé que hay gente que este pues lo puede aprovechar y nosotros ya compramos libretas gracias a Dios de las baratitas igual de las de 10 pesos pero para este ciclo escolar ya compramos libretas pero tiene forma de aprovecharse las demás y yo sé como siempre les digo hay gente muchísimo más afortunada que nosotros pero también por eso no nos debemos quejar porque también hay muchísima gente que pues que tiene más necesidad como nosotros. Es la ley de la vida y yo sé que alguien lo puede aprovechar. Pues este tampoco lo quiere porque es rosa. Este lo tenía yo en la cocina para las verduras después se lo subí para sus cuadernos y este pues voy a ver si lo puedo volver a poner en la cocina pero no creo porque no tengo espacio sino también se va. Todo se va a ir en estos días. Voy a empezar a publicar a ver si puedo vender alguno que otro juguetito en 15 a 20 pesos y lo que no se venda hoy es martes de aquí al viernes sábado todo se va y todos los peluches y todo ya se va a ir con el señor de la basura. Están estos cuadros también este pizarrón pues nunca lo ocupa ya no lo quiere. Yo quisiera ponerlo en la cocina para eso del menú semanal pero también siento que sería como no sé como que no me es funcional y nada más es como estar pasando las cosas de un lugar a otro. Déjamelo aquí abajito en los comentarios. Pues aquí tenía cositas. O sea sacó esto. Aquí tenía pues las estos balas de las pistolas. Aquí también tiene balines. Todo esto es cosa de tecnología que ya no ocupa. Sacó muchos nietitos. Esta bocina sí sirve. O sea tiene muchas cosas que sirven. Tiene este carrito que es de un bombo de control que sirve. Este también sirve. Voy a ver si lo puedo vender. Este yo le dije tú depura tus cosas y este agarró parejo. Por ejemplo este fue su último regalo que le trajeron los reyes. Este es su último regalo o juguete que él pidió de niño. Y pues sirve. Yo no sé. Yo creo que va a estar apagado pero sirve perfectamente. Su caja de herramientas. Les quiero enseñar que a él le gusta. A la vez que les he dicho que le gusta mucho la cocina. Aquí está. Estas son sus cajas de herramientas. Pero por acá tiene. Acá tiene. Miren. Esta. El control que les dije que ya no servía. Lo tiró. Esto me lo regaló. Esto sí lo voy a agarrar para decorar mi cocina. Porque pues yo le compraba a él. No importa que sea niño. A mí me ayudaba desde chiquito a hacer de comer. A su abuelita le ayudaba a hacer sopes y gorditas. Era como una actividad que tenían entre ellos dos para convivir. Si mi mamá hacía gorditas o sopes y no lo invitaba. Uy. Se sentía su este de los limones. No importa si tu hijo tiene un talento o una actividad. No importa si es niña o niño. Tú fomentásela. Así que él pues hacía de comer. Esta era porque también hubo un tiempo que el señor se creía mecánico. Y eran sus pinzas. Y no. Nosotros siempre le buscamos. Le buscamos. Pues para que él cumpliera todas sus etapas y sus sueños. Sus muñecos. Todos los peluches. Pues ya no los quiso. Ya no los ocupa. Y sus pistolas. Ay. Pues aquí sí hay una buena lana. A estos yo ya los diré. Porque según yo los estaba guardando para pintarlos. Nunca los pinto. Nunca los uso. Y pues todas sus pistolas. Como pueden ver. Pues son pistolas. Pues sí. Que sí cuestan dinero. Y a veces por eso uno no se quiere deshacer de las cosas. Pero pues ya. O sea. Ya no las juega. Ya no las ocupa. Entonces todo esto voy a limpiarlo bien. Y a ver si lo puedo vender. Y si no. Pues yo sé que a un niño le van a ser feliz. Así que. Pues. Ya. Todo esto se va. Y pues este es el resultado final. Todavía le falta una limpieza detallada. Pero ya está. Prácticamente vacío. Hay que lavar bien 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 esta puerta. Se acuerda que tenía muchas pegatinas. Pues ya se deshizo de todas ellas. Este cuadro lo quiso conservar. Pero como está muy pesado. Este es el único clavito que tiene como que con taladro. Se acuerdan que aquí también tenía el ropero. Y tenía unas pegatinas de animales. Pues ya también las quitó. Quitamos el tubo que estaba aquí. Que pues nunca usábamos. Y que nada más se veía espantoso. Este lo decidí dejar ahí. Porque me costó mucho trabajo clavarlo. Y pues esperamos en un futuro no muy lejano pintar el cuarto. Y ya decidiremos si se va o se queda. Este también hay que quitarlo. Pero está bien bien pegado. Y pues aquí. Él quiso decorar. Él quiso. Bueno, esto no va aquí. Pero él quiso como poner así. Pues ya saben que su Xbox ya no sirve. El control cross. Esto ya lo tiró. Esto ya está vacío. Pero pues él. Él lo quiso dejar así. Porque ha visto videos de los gamers que sigue. Y así tienen decorado. Y pues aquí sueña. Que va a coleccionar esta. Sueña que va a tomar estas. Porque yo no le dejo tomar esto. Pero pues él. Ahí guarda sus. Esas latas. Y nada más se quedó con. Los espinos. O sea, él trató de acomodar. ¿No? Y pues aquí. Pues nada más quedaron sus cosas de aseo personal. Y todo. Este mueble. Él lo quiere pintar. Les digo que poco a poco. Pero al menos el cambio ya es radical. Y ya sea que. Lo pintemos. O nos deshagamos de él. Y pongamos unas repisas aquí. No lo sé. Todavía estamos en veremos. Pues aquí quedó el ropero. Se dificulta un poquito abrirlo. Pero sí se puede. Y pues. Nada más quedó aquí. Este fue el único muñeco que se quiso quedar. Todos los demás se fueron. Y pues ahí están las teles. Para que vean que nosotros no vemos televisión. Están desconectadas. Están arrumbadas. Porque todavía no les encuentro como un lugar. O una pared donde empotrarla. Y por la que tiene plástico. No sirve. Y espero. Arreglarla pronto. Si no que se va. Voy a darle de aquí a diciembre. Para poder juntar el dinero. Para arreglarla. Si no se va. Y pues también. Quitó todos los cuadros que tenía aquí. Dice que después. Pues hay que. Los quiere como de. Figuritas de estas. Pero pues ya no quiso. Los juegos. También tenía uno aquí de Civil War. Se acuerdan. De Avenger Chiquito. Y de Carlos. Ya no los quiso. Y pues también. Aquí quedó. Suficiente espacio. Y. Este. Pues estos fueron los únicos peluches. Y dos que yo tengo en mi cama. Que se quiso quedar. Este. Yo. Yo lo decidí dejar. Porque pues es el primer peluche. O el primer juguete. Que yo le compré. Cuando supe que estaba embarazada. Y pues este. Se queda. Este se queda. Porque le encanta a galleta. De hecho miren. Ya se comió un ojo. Pero. Y esos dos. Nada más. Y pues las. Cortinas. También las vamos a cambiar. En un futuro. No muy lejano. Y pues así. Espero que te haya gustado. Espero que te animes a. Esto quedó totalmente vacío. Pero pues también aquí. Ya. Esperen. El día viernes. Porque tenemos una colaboración. Muy especial. Que seguramente. Les va a gustar. Así que. Regálenme un dedito feliz. Por favor. Regálenle un dedito feliz. A mi bebé. Déjenle aquí abajito. Un comentario. Porque. Pues se deshizo. De todas sus cositas. Sin nada de esfuerzo. Y. Pues para un niño. No es nada fácil. Compártelo con tus amigos. Y en tus redes sociales. Y muchísimas gracias. Si lo viste. De principio a fin. Porque nos ayudas muchísimo. A crecer. Y a que más personas. Vean. Este pequeño canal. Mi bebé y yo. Te mandamos un fuerte beso. Y un fuerte abrazo. Nos vemos en el siguiente video. Y bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Gracias por ver el video